Hoy realizaremos un Perfect French y encapsulado en técnica de reversa con acrílicos Organic Nails. Hoy llevaremos la almendra a un siguiente nivel. Tradicionalmente esta técnica se ha realizado en una sola tonalidad, pero hoy la protagonista será la almendra. Una vez preparada la uña natural para la aplicación de nuestro sistema de acrílico y con la forma escultural puesta procederemos a la aplicación. Siempre es importante tener en cuenta la anatomía y necesidades de la uña natural para la colocación de la forma escultural. En este caso realizaremos una estructura square y con base en esto la colocación de la forma se ha hecho de manera cilíndrica con una pequeña elevación. A continuación pasaremos a aplicar nuestro adherente Protein Bond, dos capas sobre la uña natural para garantizar la adherencia del sistema. Retiramos exceso de producto y procedemos a aplicar sobre la uña natural. A continuación procederemos a elaborar una plataforma en acrílico crystal clear. Con esto definiremos la forma y largo de la estructura y también daremos resistencia a lo que viene siendo la colocación de la forma escultural. Comenzaremos con una perla pequeña y llevaremos de lateral a lateral. Difundiremos ligeramente sobre la uña natural y con pequeños movimientos comenzaremos a distribuir el producto de manera uniforme. Es muy importante tener en cuenta que cuando realizamos este tipo de plataformas es de suma importancia que esta sea muy delgada. Procederemos tomando otras perlas. En este caso nuestra estructura será de largo número 5. Así que llevaremos delicadamente el producto hasta el largo deseado. Compactando y nivelando cada perla. Recogemos desde la parte de los laterales y presionamos, como decía anteriormente, para lograr que la capa sea muy delgada. Ya que si esta aplicación y esta plataforma queda gruesa, tendremos inconvenientes en el resultado de la estructura final. Difuminamos ligeramente y es de suma importancia que estemos muy pendientes de la colocación de la forma escultural. Teniendo en cuenta que esta no debe abrirse para evitar que la punta de la estructura quede un poco más ancha. Colocamos una siguiente perla y con esta definimos entonces el largo deseado. Llevamos muy bien de lateral a lateral, difuminamos y distribuimos el producto de manera uniforme. Una vez hemos realizado el alargamiento, hemos definido la forma y el largo, será importante también que pasemos a aplicar una ligera capa, en este caso de acrílico Crystal Clear, para preparar la uña natural antes de nuestra aplicación y protegerla de los elementos decorativos, que en este caso estaremos utilizando en nuestra almendra. Así que posicionamos una perla en la parte central, delicadamente llevaremos de lado a lado y difuminaremos hacia la zona media o zona de borde libre. Es importante realizar un adecuado sellado en la zona de cutícula. Tomaremos otra perla un poco más pequeña, para garantizar que ninguna parte de la uña natural quedará expuesta ante los elementos decorativos, que en este caso serán los protagonistas de nuestro diseño. Una vez hemos terminado entonces de realizar la plataforma, esperaremos unos segundos a que esta solidifique por completo para pasar a elaborar la base de lo que viene siendo nuestra almendra. Mientras esperamos a que la plataforma en acrílico Crystal active o seque de manera correcta, procederemos a realizar una mezcla con los siguientes glitters. Green 050, Yellow 041, White 100 y Gold 031. En esta ocasión trabajaremos tonalidades muy delicadas en toques verdes, amarillos y dorados. Queremos que nuestra aplicación sea muy sutil, por eso la selección de estas tonalidades. También para esta mezcla nos auxiliaremos del acrílico Crystal Clear, para que esta mezcla tenga una consistencia correcta y la adherencia necesaria. En un envase para mezclas, realizaremos entonces nuestra mezcla con la ayuda de un empujador de cutícula. En esta ocasión voy a tomar media parte del glitter Green 050, media parte del glitter Yellow 041, media parte del glitter White 100 y una pizca del glitter Gold 031. Vamos a mezclar y revisaremos la tonalidad que estos glitters nos están aportando a la mezcla. Teniendo en cuenta que hemos utilizado casi dos partes de glitter, utilizaríamos cuatro partes de acrílico Crystal. Así que procederemos a colocar en nuestro envase para mezclas cuatro partes o cucharaditas de acrílico Crystal Clear. Mezclaremos muy bien con la ayuda de nuestro empujador de cutícula y esta será la mezcla que utilizaremos para la base de nuestra almendra. Procederemos a realizar la almendra. En esta ocasión, teniendo en cuenta la longitud o largo de la estructura, que es el número 5, elaboraremos la almendra con una proporción de un 50%, así que la almendra tendrá un largo aproximado de 2,5. Procederé a tomar una primera perla de la mezcla y con esta definiré el largo de la almendra. Posicionaré la primera perla sobre el largo deseado y delicadamente difuminaré hacia la zona media y hacia anclas de tensión. Es importante que tengamos en cuenta que en esta ocasión, esta primera perla no define el grosor total de nuestra almendra. Es solamente una base sobre la cual aportaremos otros elementos decorativos que posteriormente harán que nuestro diseño se vea mucho más llamativo. Continuaré aplicando una segunda perla en área de cutícula y llevaré de lateral a lateral evitando tocar zona de piel o línea de cutícula. Esta perla que ubicamos en área de cutícula no debe tocar la piel. Es importante que sobre todo en esta zona la aplicación sea muy delicada y delgada. Recuerden que en área de cutícula y laterales, o todo lo que viene siendo el contorno de la piel, no debemos tener una gran cantidad de producto aplicado. Vamos a esperar unos segundos a que esta mezcla que hemos utilizado para elaborar la base de la almendra matifique para pasar a colocar los siguientes elementos decorativos. A continuación, colocaremos sobre esta base que hemos realizado previamente con los glitters elementos decorativos como hoja de oro y concha nácar que darán un toque muy especial a tu aplicación. Tomaremos algunas láminas de concha nácar y con la ayuda de una pinza segmentaremos o partiremos pequeños pedacitos para posicionar correctamente a lo largo y ancho de la base de nuestra almendra. También utilizaremos hoja de oro. Y recuerden que es importante que éstas tengan el tamaño adecuado y que la ubicación se haga en una zona específica y estratégica para evitar generar grosor, especialmente en la zona de contorno y la zona de piel. Con ayuda de acrílico cristal realizaremos entonces la ubicación de los diferentes elementos decorativos. En esta ocasión comenzaremos entonces con una perla pequeña y de manera mucho más ligera o líquida a posicionar en primer lugar nuestra hoja de oro. Esta aportará un efecto metálico en tonalidad dorada que realzará la tonalidad de la base que hemos preparado anteriormente. También estaremos utilizando el Flake It Sonic para aportar un poco de brillo y de luz a esta aplicación. Tomaremos directamente las láminas del Flake It Sonic igual con ayuda de acrílico cristal iremos posicionándolas. Al elaborar una técnica como ésta donde estamos haciendo la aplicación de diferentes elementos decorativos o estamos trabajando en varios segmentos o niveles es muy importante que cada fase o capa de elementos decorativos que se aplique se haga de manera adecuada para evitar aportar grosor en la aplicación. En este punto la base de nuestra almendra se ve mucho más bonita pero falta el toque final y ese toque final lo dará la concha nácar. Para posicionar la concha nácar también seguiremos ayudándonos de nuestro acrílico cristal clear. Posicionaremos nuevamente una pequeña cantidad. La recomendación es que la aplicación en este caso de este tipo de elementos decorativos como la concha nácar que aporta mucho más grosor se haga en la parte central de la uña. Continuaremos aplicando diferentes partes y seguiremos distribuyendo entonces de manera adecuada estos diferentes elementos decorativos que harán que nuestra aplicación se vea mucho más llamativa teniendo en cuenta las diferentes técnicas que en este momento se encuentran en vanguardia. Una vez hemos aplicado todos los elementos decorativos que serán protagonistas en nuestra almendra pasaremos a encapsular con acrílico crystal clear. Es muy importante que esta capa de acrílico crystal se aplique de manera muy delgada y sutil. Lo que buscamos es solamente proteger los elementos decorativos sin generar exceso de grosor. Comenzaremos encapsulando área de cutícule. Para esto voy a tomar una perla mediana. Posicionaremos en zona de ápice y distribuiremos hacia la zona de laterales difuminando ligeramente para comenzar a cubrir todos los elementos decorativos y partículas que hemos aplicado previamente. Aplicamos una siguiente perla en la parte central y llevaremos de lateral a lateral difuminando hacia área de cutícula en zona de ápice para nivelar correctamente la aplicación y también difuminando o llevando hacia la zona de la punta. Para finalizar el encapsulado de nuestra almendra procederemos a colocar una tercera perla en área de punta y esta la voy a descargar de manera inversa para que la manipulación de esta perla se haga mucho más fácil. Llevaré hacia la zona de anclas de tensión difuminaré sobre la zona media ya que con esta perla es muy importante definir la altura que debe tener esta parte final de la almendra para poder marcar correctamente la línea de sonrisa. Es importante controlar el producto para evitar que de esta manera la silueta o forma de nuestra línea de sonrisa se vea ancha. En este punto esperaremos a que el acrílico cristal que utilizamos para encapsular la almendra seque completamente y procederemos a limar la línea de sonrisa para perfeccionar el acabado. Para perfeccionar con técnica de limado nuestra línea de sonrisa procederemos a utilizar la lima cebra 100 sobre 100 o de filo rosa. Iniciaremos posicionando la lima en el lateral derecho y manteniendo un limado de forma curva. Lo haremos de esta manera de lateral a lateral cuidando la zona de anclas de tensión. Una vez hemos realizado la técnica de limado la línea de sonrisa y hemos limpiado la superficie con Synergy Wipe pasaremos con nuestro pincel y un poco de monómero a limpiar lo que viene siendo la línea de sonrisa y el bisel que hemos marcado y la base o plataforma de acrílico crystal clear para pasar a aplicar el producto de la punta ya que esto permitirá que haya una mejor adherencia entre la almendra y el acrílico que aplicaremos posteriormente en la zona de la punta. En la punta estaremos utilizando el acrílico Ultra White uno de los acrílicos clásicos y preferidos para esta técnica de Perfect French y que aportará un toque muy sutil y delicado a esta aplicación. Para dar un toque de brillo en esta ocasión al acrílico Ultra White utilizaremos nuestro Glitter White 100 que aportará un ligero destello en tonalidad verde y que hará armonía con la aplicación y los elementos decorativos que tenemos en almendra. Utilizaremos un envase para mezclas utilizaremos dos partes o cucharaditas de acrílico Ultra White y media parte de Glitter White 100. En esta ocasión aportaré una pequeña cantidad de este Glitter White 100 para que el toque de destello sea muy sutil. Una vez hemos incorporado el acrílico y el glitter en nuestro envase para mezclas procederemos a mezclar homogéneamente y con esta mezcla pasaremos a definir la punta de la estructura square. Procederé a descargar la primera perla de acrílico Ultra White en la zona media y con esta trabajaré hacia el lateral derecho. Espero siempre unos segundos a que el acrílico tome su punto de nivelación. Compacto sobre la línea de sonrisa y voy deslizando hacia la zona de anclas de tensión. Será muy importante que nuestra aplicación se haga de una manera muy uniforme. Una vez hemos distribuido correctamente la primera perla y hemos sellado zona de área de tensión procederemos a aplicar una perla en la zona de la punta para acabar de definir lo que viene siendo faldón y zona media. Con el cuerpo base de nuestro pincel presionaremos el producto para lograr que este tenga un acabado mucho más definido. En este caso la punta no se encapsulará. Es importante que el grosor se defina en la aplicación del acrílico Ultra White. En este caso la punta no llevará encapsulado. A pesar de que hemos trabajado una mezcla con acrílico Ultra White y Glitter el Glitter es lo suficientemente pulverizado para no dañarse al contacto con la lima. Por esto no es necesario encapsular esta mezcla. Una vez que el acrílico se ha activado de manera correcta procederemos a limar nuestra estructura. Recuerda que es muy importante tener en cuenta la técnica de limado adecuada en este caso para la estructura Square. Tomaremos nuestra lima Zebra 100 para que el limado se haga de una forma mucho más precisa y rápida. Procederemos a retirar la forma escultural desprendiendo primero la parte superior cerrando la parte de la punta y alando ligeramente hacia abajo. En esta ocasión podemos ver la forma que tiene la estructura una vez ya se ha activado correctamente el acrílico. Posicionaremos la lima en la parte de faldón completamente recta y con mucho cuidado procederemos a perfeccionar el acabado del faldón. Una vez hemos realizado el limado del faldón derecho procederemos a hacer el mismo procedimiento en el faldón izquierdo. A continuación pasaremos a limar el lateral derecho para esto es importante que la posición de la mano sea cenital. Haremos exactamente lo mismo del lateral izquierdo. En este caso estaremos retirando exceso de producto para que nuestra aplicación se vea mucho más angosta. Como tercer paso de nuestra técnica de limado procederemos a trabajar el limado de la punta. Es importante que el posicionamiento de la lima se haga a 90 grados para marcar el ángulo correcto en esta estructura square. Una vez finalizamos proceso de limado en la punta procederemos a limar área de cutícula y línea de cutícula. Recuerda que es muy importante que el limado en esta zona se haga en una sola dirección. Para finalizar realizaremos el limado del borde superior posicionando nuestra lima a 0 grados y generando un limado de manera envolvente para conservar la forma cilíndrica de esta estructura. Para pulir nuestra superficie pasaremos a utilizar la lima esponji. Limaremos la superficie de una manera envolvente para lograr un acabado único y muy profesional. Procederemos a limpiar nuestra superficie con Synergy Wipe para retirar cualquier partícula de polvo que haya quedado en la superficie de nuestra aplicación. Depositamos una pequeña cantidad de Synergy Wipe en nuestra casa y procederemos a limpiar toda la superficie de la estructura y la piel. Para garantizar adherencia en área de cutícula procederemos a aplicar Protein Bone. En esta ocasión solamente utilizaremos una pequeña cantidad sobre línea de cutícula. De esta manera evitaremos desprendimientos prematuros. Y para dar un acabado extra brillante procederemos entonces a aplicar Bloom en la superficie y de esta manera podremos ver todos los elementos decorativos en un primer plano. Procederemos a aplicar una capa muy delgada sobre la superficie y de esta manera nuestra aplicación se verá espectacular. Procederemos a llevar la mano a lámpara por 60 segundos una vez hayamos terminado de aplicar el Bloom. Este es el resultado de nuestra aplicación. Y así terminamos este diseño de Perfect French. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Organic Nails Colombia y activar la campanita.